Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8 y 7 de la mañana. Comenzamos nuestro programa de entrevistas y análisis con Mávila Huerta. Mávila, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos. Otro día más, otro día de reto más para nuestro país, para superar esta situación complicada. Hoy va a ser un día importante porque hay un Consejo de Ministros. Ustedes habrán escuchado el día de ayer el pronunciamiento que hizo la presidenta Boluarte frente a la prensa extranjera llamando a una tregua. El día de hoy veremos también su exposición, seguramente, ante la OEA después de esa reunión que tendrá el gabinete para ajustar las medidas que se están tomando para atender las necesidades de nuestros compatriotas en distintos sectores del país. Está con nosotros a esta hora de la mañana precisamente la ministra de Salud, la señora Rosa Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida aquí a nuestra cabina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y queríamos empezar por un tema que es urgente. ¿Cuáles son las medidas que se están adoptando para remediar los problemas que se presentan en diversos hospitales? Hospitales a donde no llega el oxígeno medicinal, hospitales a donde no llegan los medicamentos, el instrumental que requieren los médicos, por ejemplo, para operaciones pendientes y postergadas. Muy buenos días y la escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, distinguidos periodistas. Quiero saludar a todo el país a través de este medio y darles cuenta que el Ministerio de Salud, en el marco de sus funciones, viene trabajando y sobre todo en el marco de la alerta roja sanitaria, nosotros estamos fortaleciendo cada unidad ejecutora, cada hospital de nuestro país. ¿En qué consiste esto? Estamos dotando de medicamentos, de insumos, de recursos humanos, de reactivos, de vacunas, de instrumental médico y todo lo que demande cada hospital. Tenemos dificultades, por ejemplo, en Puerto Maldonado, tenemos en La Joya, tenemos dificultades, en Arequipa, porque nuestros pacientes hospitalizados ya no tienen los insumos para preparar los alimentos, pero no solo es eso, también tenemos las plantas de oxígeno que en este momento se han activado aquellas que estaban operativas pero apagadas por el alto costo que demanda esto, porque tenemos pacientes en UCI, pacientes que requieren de este oxígeno medicinal y sabemos en todo el país que hay una empresa, Lindley, que tiene que distribuir este oxígeno en las diferentes regiones y por las carreteras que están obstruidas, pues estas no llegan y ponen en riesgo no solamente aquellos pacientes con COVID que están en UCI, sino también aquellos otros pacientes que por otras causas de por sí están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Ministra, el diagnóstico es agobiante, de verdad hemos tomado nota de esas necesidades, como usted ha dicho el tema del oxígeno medicinal, lo hemos tratado hace un par de días aquí en Ampliación de Noticias, sumamente grave, pero vayamos a las soluciones y a la manera en que el Estado está viendo la forma de solucionar y de finalmente acercar a los pacientes esos insumos. Sí, mire, estamos trabajando sobre los puentes aéreos, estamos trasladando con el apoyo del Ministerio de Defensa medicamentos, insumos, alimentos, todo lo que tiene que ser hasta equipos de alta cirugía y no solo eso, también quería trasladarles a todo el país, nosotros hemos iniciado el desembalse quirúrgico en las 25 regiones, entendamos que hace tres años tenemos pacientes que están esperando una intervención quirúrgica, ya sea de un tema de vesícula, hernias y otras patologías, pero aparte tenemos pacientes, niños menores de cuatro o seis años con problemas de tetralogía de falop, con problemas de cardiopatía, que tienen que ser intervenidos en la ciudad de Lima y a ellos nos estamos trasladando vía aérea a los diferentes nosocomios de nuestro país. Pero hay muchos casos, esto naturalmente son decisiones que se toman en los hospitales, porque son ellos los que solicitan estas ambulancias aéreas, pero ¿qué puede hacer una familia que necesita llegar a un hospital y que no pueda hacerlo, porque hay carreteras bloqueadas, es el caso particularmente de Madre de Dios, pero también Puno, incluso en regiones de la costa, como Ica y Chao Virú. ¿Qué puede hacer? ¿Qué número telefónico hay? ¿Qué servicio ofrece el Ministerio de Salud para quien no puede llegar a un hospital? Fernando, mire, ahí tenemos tres acciones importantes para todos ellos. Uno es que nosotros hemos convocado al Ministerio, el Ministerio de Salud, con E-Salud para poder sumar esfuerzos y sin importar si tengan seguro o no, tienen que atenderse. Eso es por un lado. Las privadas se han sumado también a este tipo de trabajo para poder atender a los pacientes lo más cercano a su domicilio. El segundo punto, tenemos dos líneas abiertas. La 106, que para que puedan llamar para urgencias y para emergencias. Y ahí tenemos más de 100 profesionales de salud que a cada paciente, a cada persona que llama, inmediatamente se les está dando la orientación. Sí, es necesario decirles que también hay llamadas que no tienen razón, que bloquean las llamadas. En un solo día tenemos más de 500, 600 llamadas, pero que no tienen un fundamento. Por eso quisiera hacer un llamado a todo el país, llamen al 106, las personas que realmente necesitan y que no se sature esta línea. Tenemos también las otras líneas propiamente, las 113, para atender inmediatamente en su enfermedad a los pacientes. ¿1-1-3? Sí, ¿1-1-3? ¿Su número de emergencia contesta día y noche? Día y noche, las 24 horas del día, los siete días. 1-1-3 y 106. Correcto. Ayer en el contexto de lo que decíamos al inicio del programa, cuando la presidenta llama a una tregua, a una tregua en aras precisamente de ofrecer un poco de tranquilidad mientras resolvemos el tema político. Antes de salir al aire, usted nos comentaba sobre las dificultades que hay, porque el ministerio ha descentralizado ciertas funciones y para ello requiere sí o sí de la colaboración de las autoridades locales y regionales. ¿Cómo está fluyendo esa comunicación entre el ministerio, los gobiernos regionales que acaban de asumir funciones o los alcaldes? Mire, nosotros desde el 2008, digo el ministerio de salud, el 2008 y el 2013 transfiere competencias administrativas y económicas a los gobiernos regionales. Son pliegos diferentes donde el ministerio de salud transfiere el presupuesto. Correcto. Pero hoy por hoy, en medio de la crisis, ¿cómo va esa relación concretamente? Porque sabemos que hay gobernadores que sí tienen la predisposición para dialogar con el gobierno central. Hay algunos que no. Usted nos dirá cuáles sí y cuáles no. Totalmente con claridad. De los 25 gobernadores he encontrado la respuesta positiva de 13 gobernadores regionales. Me he reunido con los 13 y a todos ellos se ha hecho tres acciones. Transferencias presupuestales al margen del CIS. Se les ha hecho los destrabes de cada hospital que está desatendido hace 10, 12 años, 20 años. Hay hospitales varados que necesitamos ponerlo de puesta en marcha. 13 de ellos que rápidamente están ayudando, pero muchos de ellos, a pesar de que ya tienen el presupuesto en su cartera, los 2.126 millones, el 80% de los 2.126 millones se está transfiriendo a todas las regiones sin distinción. Y para eso han tenido que firmar una adenda. Varios gobernadores aún no han firmado esta segunda adenda. Pero hay 15, dice que han firmado, o 13 sobre 25, ¿no? De todos ellos, 13 que ya tienen el presupuesto en su cartera. El resto, falta todavía firmar esta segunda adenda. Esperemos que lo hagan esta misma semana. Permítanos, entretanto, ir por favor a una pausa que permitirá oír a los anunciantes de RPP. Y después retomamos nuestra entrevista con usted, Ministra de Salud. Y queremos en particular que nos hable sobre la vacunación, no solo contra el COVID, sino contra otras enfermedades que tienen el riesgo de reaparecer. Y sabemos que ha diseñado un sistema con brigadas que quisiera que nos explique qué dificultades enfrenta para desplazarse en nuestro territorio. Mávila, nos vamos a una primera pausa. Hacemos una pausa, Fernando, y regresamos en Ampliación de Noticias.